Hola Woody Fisher, aquí Carlos Mendoza. Soy autor del libro Cuerpo Humano, Manual del Usuario y co-autor del libro de Silvia Rabasa, Tiempo Roto. Ambos ejemplares los pueden adquirir aquí abajo. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la meseta cervical. Es una curvita que se realiza cuando hay hiperlordosis de la curva cervical, cuando se va un poquito hacia adelante las vértebras cervicales y vamos a explicar cómo se puede corregir ese tema. Pero antes nos presentamos. Podemos observar cómo se va corrigiendo. Primero vemos la lordosis cervical y que produce una meseta, una pequeña curva desde la septión cervical hacia adelante, hacia el cuello. La forma de corregirlo es levantando las costillas, separando las costillas de la cadera, sacando pecho exageradamente, llevando las vértebras dorsales hacia adelante, o sea como que si tiro el esternón hacia adelante y empujando con el cuello hacia atrás. Entonces vemos cómo se va corrigiendo, se va yendo el cuello hacia atrás y esto se produce porque se realiza una extensión de las vértebras cervicales. Su cuello va hacia atrás y se va corrigiendo esa meseta que se produce entre la séptima, sexta y quinta vértebra cervical. Al ir corrigiéndola me modifica toda la parrilla costal, todas las vértebras dorsales y me facilita toda la liberación de la musculatura de trapecio y la tensión en el cuello. Y con eso soluciono muchos, muchos problemas que puedo llegar a tener en todo el plexo bráquial o la zona cervical. Lo ideal es buscar la posición, tratar de corregirla, y puedo hacerlo delante de un espejo, buscando un perfil, y lo posible mantenerlo 15 segundos, 20 segundos, descansar y repetirlo. Y tratar de llegar a estar un minuto haciéndolo. Si te gustó este video, déjame un like aquí abajo, si no te has suscrito al canal todavía lo podés hacer también aquí abajo. Y recuerda que con INSEC tú eres tu propio gimnasio y el ejercicio es el alimento de los musculares.